Bueno amigos, tal como se lo comentamos al comienzo de nuestro programa, vamos en este preciso instante a hacer un despacho en vivo y en directo desde Cafetería Viera. Está la Municipalidad de Quillón, el encargado de turismo, Miguel Pedrero, promocionando un evento que se va a realizar muy pronto en dicha comuna. Vamos entonces a enlazar desde allá, desde Café Viera. Muy buenos días, es un placer para nosotros como Municipalidad de Quillón poder invitar a toda la comunidad de Chillán y también a todos los vecinos aledaños que están escuchando esta transmisión a poder venir este fin de semana a nuestra comuna a hacer y celebrar una actividad creoya que es muy típica de nuestro campo chileno y que afortunadamente en los últimos años ha ido tomando mayor fuerza y Quillón se quiere sumar a esta tendencia a celebrar la primera versión de San Juan con una gran fiesta costumbrista dedicada al chancho de campo. Los queremos invitar este día sábado 23 desde las 10 de la mañana donde van a estar todos los que están disponibles para poder esperar al turista. La inauguración oficial será desde las 12 del día y vamos a tener horario continuado de atención hasta las 4 de la mañana. Esto significa que vamos a entregar la oportunidad para que el turista que llegue independiente del horario entre las 12 del día en adelante siempre se va a encontrar con alguna actividad, siempre va a haber un concurso o un show o algo que va a estar amenizando la jornada. Queremos destacar que esta es la primera versión que se realiza en conjunto con la Junta de Vecinos del Sifón. Esta es una localidad que se suma al calendario anual de fiestas costumbristas que tiene la Municipalidad de Quillón que conforma un total de 15 actividades y que nos permite poder mantener nuestro slogan de Quillón todo el año manteniendo al menos una actividad costumbrista mensual. Esta es la primera que se suma durante el mes de junio y nos permite completar nuestro calendario una iniciativa muy bonita que salió a través de la comunidad del Sifón que es un sector rural aledaño a la comuna de Quillón y claramente cuando fue abordada la temática con nuestro alcalde fue prioridad para poder llevar esta tarea a cabo. Ahora me gustaría dejar con ustedes a la señora Alicia Navalón, presidenta de la Junta de Vecinos del Sifón el cual les podrá detallar del detalle de las comidas y lo que estará esperando para este día sábado 23. A ver, para nosotros este día sábado vamos a tener nuestra, como es nuestra fiesta de San Juan nuestra tradición del sector, el estofado. Vamos a tener el estofado, las prietas que es lo que va todo lo del chancho costillar asado, la cazuela con chuchoca y los chicharrones con sopa y pilla, los pajaritos que es nuestra tradición para la fiesta de San Juan también estarán. Y decir que nosotros no trabajamos en restaurant, somos dueñas de casa, todos nuestros sectores son todas dueñas de casa y nosotros vamos a preparar nosotros las comidas. Nunca habíamos preparado así para tanta gente. Es nuestra primera vez. Estamos muy entusiasmadas, con ganas y ansiosas de que llegue el día para recibir a nuestros visitantes. Ojalá ese día llegue mucha, mucha gente para que nos acompañen. Es nuestra primera vez, como se dice, que vamos a celebrar esta fiesta. Las comidas van a ser todas fabricadas por nosotros, por nuestras dueñas de casa, ya sea la cazuela, el estofado, como nuestras mamás nos enseñaron a nosotros a cocinar. Espero que les guste a la gente que llegue. ¿Cómo se puede llegar? ¿Tiene algún precio? Sí, desde Quillón hasta el casino va a haber un letrero que dice la fiesta del Sancho y de ahí van a haber señales cómo llegar a la cancha del Club Deportivo Cerro Negro. ¿Qué es el orden de entrada? No se cobran entradas. Solamente estacionamiento, pero entradas no. ¿Los precios? Los precios, a ver, los precios van de 4.000, de 7.000 pesos, el costillar, las prietas. No van a ser precios muy altos como para que la gente no vaya con miedo, que les vamos a cobrar mucho. No, va a ser bien bajo los precios. Y todo hecho por nosotros, que es lo mejor. Bueno, como les comentábamos, los queremos esperar en Quillón. Vamos a tener una muy bonita actividad. Los vamos a estar esperando con cariño en nuestra comuna, una comuna que por excelencia se prepara para atender al turista. Como ustedes ya escucharon, casuelas de campo, todo con receta familiar. Todas las verduras y los productos que se utilizan son del sector, lo que les da un sabor agradable y diferente a la comida. Los esperamos este día sábado 23. Desde las 10 de la mañana van a estar disponibles ya los desayunos campesinos. Desde las 12 del día, inauguración. Y de ahí en adelante, show folclórico y actividades para toda la familia. Resaltar que también vamos a tener menú familiar, así que papas fritas incluidas para los más pequeños. Ahí estábamos junto a Miguel Pedrero y a Anísia Lavalón, promocionando esta importante fiesta. Todos invitados entonces a la comuna de Quillón. Conferencia de prensa en vivo desde Cafetería Viera. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. Sigan junto a nosotros. Ya regresamos en breve con más Coffee Break. Gracias por ver el video.